El mundo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, y muy concretamente, esa parte del Imperio Romano, Judea, tenía una característica social muy interesante. Podemos decir que era una sociedad muy jerarquizada, muy estructurada. Cada persona tenía, por así decirlo, un superior. La iniciativa personal, el ser original, el actuar por cuenta propia, es algo ajeno al mundo que conoció Cristo. Para nosotros, en cambio, es muy natural y prácticamente es muy deseable el tema de ser original, o por lo menos eso nos vende el comercio, eso nos vende la publicidad. Especialmente cuando se trata de gente joven, se insiste mucho en eso. Tienes que ser tú mismo, tienes que ser original, no eres la fotocopia de nadie, cosas así. En el mundo de Cristo, en la época de Cristo y en la cultura de Cristo, casi que la norma era lo opuesto. El ser, el pretender ser original, el pretender ser único, es algo que se miraba con desconfianza. Esto explica la palabra que nos encontramos el día de hoy, esa pregunta que las autoridades judías le hacen a Cristo. Le preguntan, tú con qué autoridad haces las cosas que haces, porque se dan cuenta que Cristo ejerce una labor de maestro, de líder. Se dan cuenta que Cristo tiene poder sobre los demonios. Se dan cuenta que Cristo congrega multitudes. Y por eso empiezan a preguntarse, bueno, ¿quién está detrás de este Señor o qué es lo que pretende? Y esa pregunta de ellos y este ambiente del que venimos hablando, sirve de precioso marco para asomarnos a una parte muy bella de la personalidad de nuestro Señor. Cristo es una persona obediente. Nos dice San Lucas que, por ejemplo, creció en obediencia a sus padres y, por supuesto, ante todo obediente al Padre Celestial. Cristo es una persona obediente, pero obediente no quiere decir servil. Cristo es una persona de mirada limpia y de pensamientos bien intencionados, pero Cristo no es una persona ingenua. Como se dice a veces en mi país, Cristo es manso, pero Cristo no es menso. Se da cuenta de las cosas. Y por eso casi diríamos con un toque de humor, cuando le hacen esta pregunta, cuando le dicen, bueno, ¿tú con qué autoridad haces lo que haces? En cierto sentido, lo que hace Cristo es devolverles la pregunta, ¿y ustedes con qué autoridad me preguntan? Efectivamente, se supone que esas autoridades eran las autoridades religiosas del tiempo. Se supone que son los representantes de Dios. Bueno, si ustedes son los representantes de Dios, pues que se vea que los representan. Entonces, díganme, ¿qué hicieron ustedes con el llamado de Dios a través de Juan Bautista? Porque es evidente, y hasta los mismos adversarios de Cristo tuvieron que reconocerlo. Es evidente que Dios estaba con el profeta, grande entre los profetas, Juan Bautista. Entonces, si Dios estaba ahí obrando, y ustedes son representantes de Dios, explíquenme de qué manera estaba obrando Dios ahí. Para ver si ustedes tienen las credenciales de andar pidiéndole cuentas a todos los demás. La pregunta de Cristo, entonces, nos muestra dos cosas. En primer lugar, nos muestra los límites de aquellas autoridades, o que pretendían ser autoridad. Nos muestra esos límites. Y en segundo lugar, que no es menos importante, nos muestra que nosotros, seguidores de Cristo, también tenemos que aprender a ser obedientes, pero no a ser serviles. Y tenemos que hacer bien pensados, pero no ingenuos. Y tenemos que aprender a ser mansos, pero no mensos. Tenemos que descubrir la mentira allí donde está, y plantar la cruz preciosa de la verdad allí donde haga falta. Gracias. Gracias.